Vamos todos a bailar Luego anda en Nueva York Este ritmo sin igual Que de México llegó Es para ti, la limpieza en mi verano tiene fin Con el ritmo del guache suena el tambor Es el que ha conquistado tu corazón Es para ti, de Cuba a Puerto Rico se baila así La cumbia sonidera no tiene fin Todos los mexicanos saben que sí Susanita Disco Vamos todos a bailar De Oaxaca a Nueva York Este ritmo sin igual Que de México llegó Es para ti, de Cuba a Puerto Rico se baila así La cumbia sonidera no tiene fin Todos los mexicanos saben que sí San Francisco, California ¡Ale! 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 ¡Ale!